Hoy en Resgatoys, Matchbox, Globe Travelers, Lamborghini Gallardo. Amigas y amigos de Resgatoys, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo una pieza, que es una pieza muy diferente a las que hemos visto. Se trata de una edición que sacó Matchbox, que se llama Globe Travelers, con referencia a su 65 aniversario. Hay que recordar que mientras que Hot Wheels está cumpliendo 60 años, pues Matchbox, que también es marca de Mattel, llega a los 60 años. En este caso, se trata de una patrulla Lamborghini, la cual viene con una caja para poderlo almacenar. Y ahorita les voy a platicar de esta caja y de todo lo que envuelve este paquete de Globe Travelers. En la parte posterior, dice, viene una descripción, es en varios idiomas, dice combate el crimen y patrulla las calles de Londres con estilo. Y pues nos dice que en Londres, porque en la costado de la caja, pues nos da la posición de Londres y nos dice que es un producto de Mattel en el año 2017. Es un producto muy bonito porque aparte, este producto, sus llantas son llantas de goma, lo que lo hace diferente al resto de la marca. Vendría a ser un equivalente como de Super Treasure Hunt o de los Real Riders que vienen de película, de videojuegos, algunas otras series. Bueno, vendría a ser el equivalente. Vamos a realizar la apertura de este bonito vehículo. Ay, ya le di de más ahí al blister. Pero bueno, esto es para que ustedes los vean, cómo vienen estos vehículos y ustedes ya, si los consiguen, pues ustedes ya decidan si los quieren mantener empacados o los quieren liberar y salvar sus tarjetas. Ya son gustos y visiones de coleccionista. Bien, la tarjeta, ustedes pueden ver que es parte de un mapa, la ubicación de Londres, aquí la Gran Bretaña, aquí la costa francesa, por aquí más o menos está Normandía, ese lugar icónico durante la Segunda Guerra Mundial. Trae su brújula y la referencia del vehículo. En el blister vamos a encontrar cómo está conformado. Vamos a sacarlo con cuidado. Tiene una burbuja y aparte tiene otra burbuja que está de acuerdo a las dimensiones del vehículo. Y aparte ustedes pueden ver ahí que tiene un espacio para el retrovisor. Algo que me encanta de Matchbox, miren, bueno, entonces les vamos a lo de las llantas. Es que equipan a los vehículos con retrovisores que se distinguen. Eso es un muy buen detalle de Matchbox. El vehículo, pues es un Lamborghini Gallardo, como habíamos dicho. En la parte superior tiene instalada su torreta, su farola, de acuerdo a como lo conozcan en su país. En la parte frontal tiene el escudo de la policía, lo que son sus luces. Y en la parte interior ustedes pueden ver, pues, el detalle de la cabina. La única diferencia de observación es que el vehículo tiene el volante a la izquierda. Al ser en Reino Unido, pues, sería que estuviera a la derecha, es decir, estuviera del otro lado. Porque la conducción allá es invertida. A los costados podemos ver los emblemas de Police, el número de vehículo, el logo. Y aquí podemos ver el logo del 65 aniversario de Matchbox. La parte de atrás está muy bien lograda. Ustedes pueden ver que tiene las luces traseras, la leyenda del Lamborghini y la leyenda de Police. Muy bonito el nivel del vehículo. En la parte de abajo podemos ver el detalle de la suspensión. No hay una similitud de fibra de carbono, como lo hemos visto en otros modelos. Pero lo que sí pueden ver, y aquí lo van a ver, son las llantas de goma. Recuerden que la forma más fácil de verificar es sacando un poquito la llanta. Ahí la pueden ver. Es una llanta de goma, la cual tiene su dibujo radial. Unas tomas de aire al frente. Muy bonito el vehículo. Y ahora tenemos esta cajita. La cajita es donde viene el arte del vehículo como tal. En lugar de la tarjeta, pues aquí lo tenemos. Y esta caja viene a relación. Porque los primeros Matchbox venían en caja. Incluso todavía los Tomica vienen en caja. Pero cuando sale Matchbox, sale la situación que en Reino Unido solicitaban que si los niños llevaban un juguete a la escuela que no fuera mayor, al tamaño de una caja de fósforos. Entonces de ahí lo de Matchbox, que es caja de fósforos, y decidieron ponerlos en esa cajita para cumplir con ese reglamento, ese lineamiento. Y el vehículo pues ya lo podemos poner directamente aquí para guardarlo. Por dimensiones, pues la parte superior no cabe. A lo mejor ha sido algo interesante que la burbuja, esta que lo acompaña, pudiera ser un poquito más corta para que pudiera entrar y proteger al vehículo, que no tuviera movimiento. Pero es muy bonita solución, ahí lo pueden ver, ahí está. Si ustedes lo quieren conservar así, lo pueden conservar así. O si quieren ponerle burbuja para que no se golpee, pues también es una muy buena alternativa. Aquí les voy a mostrar la caja. Los costados, bueno, trae el arte. Aquí podemos ver el logo de Lamborghini. En este, en Reino Unido. La leyenda Glove Travelers. Y abajo el 65 aniversario. Esta clase de productos, pues no llegó a supermercados aquí en México. Fue una pena que no nos hayan traído estas piezas. Pero bueno, aquí se los muestro para que si tienen oportunidad y lo encuentren, pues bueno, lo agreguen a su colección. El precio que yo pagué por este vehículo viene siendo el equivalente de 100 pesos aquí en México. Fueron algo así como 4.99 más impuesto por el tipo de cambio. Pónganle 100 pesos. Es lo que tuve que pagar por este vehículo. Que es una pieza muy acorde por la calidad que entrega Matchbox en el producto. Amigas y amigos de Red Gatoys, los invito a que se suscriban. Activen la campana para que estén al pendiente de todos los videos. Me apoyen para muy pronto llegar a los mil suscriptores y realizar el tercer sorteo de Red Gatoys. Recuerden, en la parte inferior les dejo lo que son las redes sociales para que también sigan el canal en todas las redes sociales. Y no me queda más que agradecerles. Que tengan un excelente día. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta luego. ¡Gracias!